Hola y bienvenidos al Centro de Innovación Técnica de las Tejas Atlas, aquí en Hampton, Georgia. Mi nombre es Stanley Basteck, soy director de Mercadotecnia y Desarrollo de Ventas en Atlas. Hoy estamos muy emocionados de presentarles un producto nuevo y revolucionario de nuestro equipo R&D, la teja HP42 con mejoras y pensando en el instalador. HP42 mejoró el actual diseño de alto rendimiento en muchos aspectos, incluyendo la nueva medida de 42 pulgadas de ancho incrementado para ahorrarle tiempo, gracias a más coberturas y usar menos tejas por escuadra. Con la nueva guía de instalación de Atlas y su propio curso de recompensa de Cero Desperdicio, mejorado y con área más ancha para clavar, ahora te da un área de pulgada y media. Finalmente, la envoltura de alta calidad para que los materiales lleguen a su sitio de trabajo protegidos y sin daños. Para enterarse más de la HP42 y su diseño, escuchemos a los personajes que le dieron vida a esta teja. Hola, soy Paul Cáceri, gerente del proyecto de la División de Tejas y Capa de Bases de Atlas. Cuando empezamos a buscar nuevas formas para mejorar el diseño de la HP, siempre había algo en nuestras mentes. ¿Cómo podemos ahorrarles tiempo en los techos a los instaladores? ¿Cómo le hacemos más fácil, rápido y más eficiente para instalar tejas Atlas? Instalar tejas en los techos es trabajo duro, y casi cada hora que podamos ahorrarles es una hora para recuperar a la hora de limpiar. También ahorra a los dueños y gerentes de proyecto tiempo para movilizarse al próximo trabajo. Con el HP42, Atlas incrementa las dimensiones de las tejas de la industria de 39 pulgadas de ancho a este nuevo formato de 42 pulgadas. Nada ha cambiado en el diseño y nuestra exposición de 6 pulgadas continúa igual. Por lo tanto, este cambio no creará restricción de no mezclar, simplificando la transición para los proveedores y contratistas. Adicionalmente, nuestra mejora de exposición de 6 pulgadas es más grande y rápido para los instaladores que los estándares de la industria de 5 pulgadas 5 octavos de exposición en la teja. La exposición más ancha hace las tiradas más rápidas y asegura la cobertura que esperabas. Ver la nueva y rápida guía para más información acerca de mezclar nuestro nuevo y viejo formato. Al irnos a 42 pulgadas de ancho, Atlas puede proveerle más cobertura por teja, por lo tanto reduciendo el número de tejas que se necesitan instalar. La teja Atlas 42 pulgadas ahorrará a los instaladores un promedio de 8 tejas por escuadra en los techos. Eso es, 8 tejas menos, 8 tejas menos que tienes que clavar por escuadra instalada. En un trabajo de 40 escuadras significa 320 tejas menos, ahorrando miles de clavos y miles de penetraciones en la madera. 320 tejas menos para clavar es el equivalente de tiempo que necesitas para clavar 5 escuadras más de cualquier otra marca de teja. Eso significa mucho tiempo ahorrado. Veamos otro gran beneficio de la nueva teja, 42 pulgadas de ancho, Atlas introduce como nuevo curso de Cero Desperdicio. Hola, mi nombre es Meldrin Collins, soy el director de calidad y servicios técnicos de Atlas Roofing, y la única cosa mejor que instalar menos piezas en un techo es no desperdiciar ninguna. Permítame mostrarles. Después de clavar la teja en la hilera de comienzo y clavar una teja completa de 42 pulgadas en el desplazamiento 1, comenzarás con el desplazamiento 2. Con tan solo seguir la nueva guía rápida, verás los cortes de 6 pulgadas, 12 pulgadas y 18 pulgadas en los cortes de desplazamiento 2, 3 y 4. Esas mismas piezas de 6, 12 y 18 pulgadas se convierten en parte del comienzo de las hileras 5, 6 y 7. Eso es todo. Ya has tirado 7 hileras y comenzaste la instalación con cero desperdicio. Simplemente sigue la guía de 6 pulgadas para asegurar una instalación suave de transición. Así de fácil. Otra cosa que gusta a los contratistas es la tecnología de la teja de alto rendimiento Atlas. Es el punto justo de clavar construido con Fast-Tag doble línea sellante. Con la mejora HP42, el punto justo de clavar también ha mejorado. Atlas ha hecho ajustes del patrón común justo en la parte que ensambla y sella e incrementa el área para clavar de pulgada y cuarto a la nueva mejorada pulgada y media de ancho, abarcando de lo expuesto arriba hacia la línea sellante de abajo. Los instaladores tienen un margen mucho mayor para garantizar que los clavos entren justo en el punto y aseguran que los dos ensambles de laminado queden bien seguros en la madera. Además, una línea de sellado superior escalonada para asegurar que las puntas de las pistolas no se estén engomando con asfalto al clavar el punto justo. Con pulgada y media de la parte superior de la exposición, los instaladores tendrán un montón de espacio para trabajar con la parte común, que es casi el doble de las muchas marcas líderes de Texas. Si eso no fuera suficiente, también tenemos la mejor garantía de viento respaldada por métricas de rendimiento rigurosamente aprobadas. La mayoría de otros fabricantes líderes requieren de seis clavos para garantizar contravientos de 130 millas por hora. Atlas Fastag, doble sellador en el área del punto justo de clavar, le da a la teja HP42 el carácter para respaldar una garantía limitada contravientos de 130 millas por hora con la aplicación estándar de cuatro clavos. Cuando comparas el ahorro de clavos de un techo de 40 escuadras, eso ahorrará 6,400 clavos. Gracias por tomarse un tiempo para aprender acerca de la tecnología de la nueva teja de alto rendimiento HP42. Hable con su representante de ventas y su disponibilidad y busque la teja HP42 con su distribuidor de materiales local. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!